Carretera Nuevo Ideal es un peligro, el tráfico vehicular ha aumentado y es muy angosta. Tenemos accidentes a diario, expresó el presidente municipal Luis Gracia al pedir la modernización de esa ruta. Hacer todo lo que sea posible por que nos amplíen la carretera, ese sería, si no lo alcanzo a ver yo, de perdido, dejarlo ya encaminado, a ver si me alcanza a ver el arranque de perdido, desde el libramiento de Canatlán hasta el entronque acá con Santa Teresa, que es donde termina la ampliación de Santiago para acá. ¿Por qué ampliarlo? Pues porque no viste la carretera como está ahorita, o sea, muy angosta. Tenemos accidentes a diario, a diario, a diario dos, tres accidentes. Entonces, ahorita el tráfico de los menonitas y pues toda la ciudadanía de aquí del municipio es mucha. De aquí a Guatimapé es mucho el tráfico que hay. A ver, entonces Nuevo Ideal está creciendo a un ritmo por encima de la infraestructura que ahorita tiene. Así es. Eso es lo que se tendría que hacer. Sí, sí, sí. Digo, ese es un proyecto que quisiera yo verlo, de perdido encaminarlo, ¿no? Ok. Darle el inicio. Y aquí en lo que es la cabecera, en lo que es el municipio, pues ver servicios públicos, obra pública, el sector salud, todo lo que conlleva los servicios de aquí de Nuevo Ideal. Tenemos, pues te digo, el agua potable, nos falla mucho el agua potable, los pozos no les dieron mantenimiento, se nos acaba de quemar una bomba. Y falta, o sea, falta mucho, mucho aquí en Nuevo Ideal. ¡Gracias!